Chilaquiles rojos con carne de res Para estos chilaquiles vamos a hacer nosotros nuestros totopos caseros Aquí vamos a echar el aceite, primero hay que calentarlo Nosotros usamos este aceite de aguacate que sale muy bueno y le da un toque Ahora con las tortillas de maíz las vamos a partir Aquí lo padre es que uno lo puede hacer como las quiera en tiritas, en cuadros, en triángulos Y pues bueno nosotros las vamos a hacer de este tamaño y en forma triangular Ya nada más que se caliente bien el aceite y empezamos a echar todas nuestras tortillas Hasta que se hagan totopos bien doraditos También aquí tú puedes decidir si los quieres muy tostados O nada más que estén poquito o no tan quemados también Eso ya depende del gusto También aquí como ya está bien caliente el aceite Hay que ir cuidando y dando vuelta para que no se nos quemen Porque quemados no saben buenos Entonces ya nada más es cuestión de ir haciendo todos Y en una servilleta los vamos a ir poniendo para absorber todo el exceso de aceite Y pues bueno así con todos los totopos hasta que ya tengamos la cantidad de totopos que nos vamos a echar para nuestros chilaquiles Después vamos a hacer nuestra salsa Nosotros estamos ocupando 4 tomates y 2 chiles porque no queremos tanto picor Pero acuérdense estos chilaquiles son a su gusto Si quieren más picante échelen más chiles y pues bueno vamos a esperar que todo hierva para proceder a hacerla Y el toque especial de estos chilaquiles es que es con carne de milanesa Aquí la partimos y pues bueno ya nada más la sazonamos Usamos este sazonador de carne También le agregamos un poquito de sal Esto también es a su gusto Si la quieren muy sazonada o lo que le quieran echar Pero de verdad estos chilaquiles con carne quedan especiales Ya nada más echamos aceite al sartén Y listo empezamos a dorarla mientras se está cociendo la salsa Para que quede todo al mismo tiempo Aquí nada más hay que revolver bien el sazonador Y listo ya nada más Meneamos y revolvemos hasta que estén Ustedes pueden usar la carne que más les guste o incluso pollito Esto ya está listo La carne ahora vamos a reservarla en un tazoncito Para continuar con los demás ingredientes Continuaremos haciendo nuestra salsa Primero vamos a quitarle la cascarita del tomate para una mejor consistencia Y así que nos quede más jugosa Y que pueda hervir y quedar bien rica Es importante que nuestra salsa quede líquida Ya que vamos a guisarla con aceite Para que quede espesa Y tenga aún más sabor Así que vamos a ponerle ahora un poquito de sal Ustedes sacó su consideración Y a continuación vamos a licuar a máxima potencia Recuerden muy importante que quede líquida Así que vamos a esperar Pueden agregar a la salsa las especias que quieran También ajo, cebolla Eso es a su gusto Ya que quede bien licuada Ahora sí vamos a guisar Meñamos nuestra salsa hasta que espese Y tenga la consistencia deseada Cuando ya quede la salsa Ahora sí echamos todos los totopos que habíamos hecho Primero vamos a menearlos Que se incorpore bien con la salsa Sin que se aguaden Esto es nada más para que vayan absorbiendo el sabor de la salsa Y servimos Aquí acomodamos en el platito Le echamos, vaciamos también un poco de salsa Y miren ahí van quedando bien jugosos Y sobre todo sin perder eso crujiente Ahora vamos a echar el queso a nuestro gusto Nosotros usamos este queso lala Y listo Esto igual la cantidad que ustedes quieran Y lo bueno la carne Esta es también a su gusto Pero que quede bien surtido Acabo es para nosotros Y pues bueno Todavía le echamos por arriba un poquito más de salsa Y para que el queso gratine Nosotros lo metemos al microondas 40 segundos Y señores esto ya está listo Ahora sí échenle su cilantro Y a su gusto cebolla, crema, que un huevito estrellado No sé qué más le quieran agregar A nosotros nos gustan tal y cual como lo están viendo Miren nada más Ahora sí a desayunar Esto es un desayuno de campeones Esperamos les haya gustado Hasta luego Bye Bye